Bienvenidos a tu canal de Remedios Caseros 100%. Antes de iniciar con el contenido de hoy, te invito a que te suscribas, actives la campanita para que así recibas todas las notificaciones y darle a me gusta. La avena. Estos son los 10 motivos para consumirla ya. Anteriormente, la avena era considerada como un alimento para las personas con bajos recursos. En la actualidad, se consume mucho pues se ha comprobado que su ingesta beneficia altamente al organismo en diferentes formas. Actualmente, se suele consumir en el desayuno con leche y frutas. Comenta si te gusta la avena y con qué lo acompañarías. Por otro lado, muchas personas han empleado la avena como un ingrediente medicinal más que como un simple alimento. Y en la actualidad, la avena tiene demasiados componentes medicinales que mejoran varios aspectos de nuestro cuerpo y sistema, por lo que es necesario ingerirla todos los días, al menos una vez a la semana. De cualquier forma, hoy te daremos 10 razones esenciales que harán que incluyas este cereal a tu dieta diaria de ahora en adelante. 1. Contiene mucha fibra. Todos necesitamos ingerir fibra mediante algunos alimentos para prevenir y erradicar no solo algunas enfermedades, sino también la aparición de arrugas y manchas en el rostro. 5 cucharadas de avena son suficientes para brindarnos la cantidad de fibra que necesitamos durante el día. Te invito a compartir este video con tus amigos y familiares en tus grupos y redes sociales, ya que esta información le puede servir de mucha ayuda. 2. Nivela la glucosa. Al igual que en el caso del colesterol, la avena es capaz de bajar, controlar y evitar que la glucosa sanguínea vuelva a elevarse y cause estragos en el organismo. Incluso previene el padecimiento de diabetes. Al final del video, te daré una receta de cómo hacer la avena para que aproveches todos sus beneficios. 3. Reduce los niveles del colesterol malo. Tener el colesterol alto nos perjudica de diversas formas a corto y largo plazo. Afortunadamente, al consumir avena se combate rápidamente el desnivel del colesterol gracias a sus cantidades exorbitantes de fibras solubles. 4. Limpia el extracto intestinal. Como este cereal estimula la digestión, también despeja por completo el extrato del intestino y del estómago, eliminando todo tipo de bacterias y toxinas que se almacenan en el cuerpo. 5. Combate el estreñimiento. Si lo que quieres es evacuar con normalidad, combina la avena con mucha agua. Quizás puedas ingerir el agua de avena en ayunas y te ayudará con más rapidez. 6. Ayuda a bajar de peso. El consumo de avena es esencial para perder peso porque tiene efectos saciantes. Reduce el apetito y las ganas de comer a deshoras. Quema grasas y calorías y por consiguiente nos hace bajar esos kilos de más. 7. Proporciona energía. El tener una cantidad considerable de carbohidratos ayuda bastante para proporcionar la energía necesaria que el cuerpo necesita diariamente, así se podría llevar a cabo todas las actividades cotidianas. 8. Brinda vitaminas al cuerpo. Tanto los minerales como las vitaminas que contiene la avena son necesarios para que el cuerpo se mantenga en constante movimiento, convirtiéndola en un alimento necesario en nuestra dieta. 9. Disminuye los picos de hambre durante el día. Para poder dejar de comer a deshoras, es necesario comer avena antes del desayuno y como merienda. De esta manera, el efecto saciante logrará el resultado esperado. 10. Puedes consumirla con lo que sea, ya sea con leche, yogur, agua o cualquier fruta. Este cereal es delicioso, saludable y perfecto para mantenernos sanos por mucho tiempo. Ya que sabes sobre los grandiosos beneficios que te ofrece la avena, ahora te mostraré cómo prepararla para aprovechar sus propiedades. Ingredientes 1 taza y media de leche 1 taza de avena 1 palito de canela 1 cucharadita de canela en polvo 1 azúcar a tu gusto 1 pizca de sal Pasas la cantidad que desees Preparación Colocar la leche en una olla y agregar los demás ingredientes e ir removiendo hasta que se integren todos. Dejar hervir por 5 minutos a fuego lento y ya pasado este tiempo, puedes hervir y comerla. Esta avena la puedes consumir como desayuno o merienda y es importante tener en cuenta que en todo caso, la avena es un alimento que aporta beneficios a la persona si se consume de forma equilibrada. ¡Suscríbete a nuestro canal y recuerda compartir con tus amigos, familiares y ayúdanos a crecer para continuar dando consejos de salud, belleza y maravilloso. Tenemos contenido nuevo diario. Dios te bendiga.